Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ...de la moneda en el estado de Aragua. Tienen ustedes las imágenes que hablan por sí solas del trabajo que se realiza en esta institución dependiente del Banco Central de Venezuela y que por supuesto Venezuela apuesta a esta innovación sobre todo, esta puesta en marcha de estas acciones económicas para la protección social del pueblo venezolano. ...hombres y mujeres que trabajan en esta importante institución, en lo que viene a convertirse en un nuevo paso que da Venezuela para estabilizar la economía, para avanzar hacia generar nuevas divisas... ...que permitan ampliar el mercado internacional de intercambio, el trabajo que se viene haciendo. Diez líneas estratégicas. Establecer el equilibrio fiscal y tributario, crear nuevas políticas cambiarias, defender el salario de la clase trabajadora, estabilizar los precios de los productos... ...incrementar la producción, aumentar los ingresos del país en divisas extranjeras, estabilizar y expandir el petro, optimizar el sistema de transporte, consolidar el sistema de protección social del pueblo venezolano... ...y el plan de ahorro en oro, importante anuncio que daba el jefe de Estado venezolano este domingo desde el cuartel 4F en la ciudad de Caracas. ¿De qué va este plan de ahorro en oro? Detalles estarán dando esta semana, serán adquiridos en Bolívar Soberano, dirigidos a los pensionados profesionales... ...a través de las cajas de ahorro en el país, para todos aquellos trabajadores, para el pueblo venezolano, para la clase obrera esa que está siendo protegida en estos momentos... ...por la revolución bolivariana, para contrarrestar la guerra económica, para contrarrestar el dólar especulativo. Son parte de este trabajo que adelanta el Gabinete Económico en el país. Recordemos que los venezolanos podrán adquirir 1.5 gramos de oro por 3.780 bolívares soberanos o 2.5 gramos con un valor que supera los 6.300 bolívares soberanos. 1.5 gramos o 2.5 gramos, todo este mecanismo anclado al petro como moneda dinamizadora de la economía nacional. Tienen ustedes al jefe de estado venezolano, saluda a las autoridades que encabezan este importante acto, esta actividad, este encuentro... ...para dar a conocer parte de los logros, lo que ha significado para Venezuela dar estas acciones para proteger al pueblo venezolano. Los constituyentes presentes, Gladys Requena encabeza la comisión de pensionados de la Asamblea Nacional Constituyente... ...y buenas noticias también para los pensionados, todos han sido protegidos a través del bono de reconversión monetaria fijado en 600 bolívares soberanos... ...y que también, por supuesto, están respaldados y están incluidos en este plan de ahorro en oro. Así como también el presidente anunciaba la creación del Ministerio de Comercio Interior. Sin duda, unas políticas que vienen a dinamizar la producción en el país, incrementar estas capacidades productivas... ...y juega un papel elemental, el petro, como criptoactivo, como criptomoneda para conquistar nuevos mercados internacionales. A su vez, saludos a esta hora a quienes conforman el Gabinete Ejecutivo, el Ministro del Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate... ...el Ministro para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, así como también el Ministro para el Desarrollo Minero y Ecológico, Víctor Cano... ...que encabezan este trabajo y el gobernador también del Estado, Aragua, Rodolfo Marco Torre. El jefe de Estado saluda a la clase obrera quienes hacen vida en esta importante casa de la moneda adscrita al Banco Central de Venezuela... ...y lo que va a significar para el país, para Venezuela, este nuevo cono monetario que permite además flexibilizar el poder adquisitivo del pueblo venezolano. En los primeros 90 días, lo han dicho expertos en materia económica, en los distintos escenarios de debate... ...que ya comenzarían a verse resultados positivos y satisfactorios para el país, siempre y cuando la producción se acelere en la nación. ¿Hay expectativas de cómo va a estar la economía en los próximos años en Venezuela? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo del lanzamiento del Plan de Ahorro y Sistema Financiero... ...en el marco del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Daremos inicio con las palabras del ciudadano doctor Tarek El-Aqizami, Vicepresidente Sectorial de Economía... ...y Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional. Lo primero es lo primero. Darles las buenas tardes, los buenos días a todo el pueblo del Estado de Aragua... ...a su gobernador, Rodolfo Marco Torres, a todas sus autoridades. ...alcaldes, por favor, de pie, alcaldesas del Estado de Aragua, mi abrazo de compromiso. Hermanos y hermanas, camaradas, que Dios los bendiga. Saludo al pueblo de Venezuela. Estamos desde una de las instituciones más importantes... ...y lo que he visto mejor preparadas, más modernas, que se puedan conocer en Venezuela y en América Latina. Estoy en la Casa de la Moneda de Venezuela, una institución de altísimo nivel tecnológico, industrial, técnico... ...donde estamos imprimiendo parte del nuevo cono monetario. Los nuevos billetes que están circulando se imprimen en Venezuela, con los más altos estándares del mundo entero. Quiero felicitar al presidente de la Casa de la Moneda, el general Gordillo. Saludo solidario al presidente del Banco Central de Venezuela, a la directiva del Banco Central de Venezuela... ...al doctor Calixto Ortega, querido economista, joven venezolano. A el vicepresidente de Economía, ministro de Industria. Compañero Tarete Laisami, al ministro de Agricultura. Al ministro del Trabajo, al ministro del Oro, de los Minerales. Víctor Cano, estamos aquí precisamente porque tengo un conjunto de anuncios muy importante. Atención Venezuela. Ministro del Petróleo y presidente de PDVSA, compañero. Al jefe de la Redi Central y al jefe de la Redi Aragua. Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, fíjense ustedes, muy importante. Estamos en la Casa de la Moneda. Hoy se cumple una semana que empezó la reconversión monetaria. Yo puedo decir que hemos arrancado bien. Son muchas las tareas que están por cumplir. Los equilibrios que vamos a ir logrando paulatinamente, de manera gradual. Los equilibrios que se van a ir logrando en relación al salario, a los precios de los productos, al abastecimiento de los productos. Los equilibrios en relación al tipo de cambio internacional de la moneda venezolana. Los equilibrios que vamos a ir logrando en torno al déficit fiscal y la disciplina fiscal prusiana. Que ya es arrancado los equilibrios necesarios para el funcionamiento de los nuevos precios de la gasolina. Que muy pronto, de manera gradual, con subsidio directo a la familia, van a entrar en funcionamiento. Bueno, poquito de todo, pues. Programa de recuperación económica. Ha arrancado bien. Ahora, es una batalla de mediano plazo para su estabilización, para su implantación. Y hoy lunes, 27 de agosto, arranca esta semana, la última semana de agosto y la primera semana de septiembre. Los primeros días de septiembre ya. Esta es una semana que combina agosto con septiembre. Y estamos encima. Por eso me vine a la casa de la moneda a supervisar personalmente la impresión de los billetes venezolanos. Y de las monedas, de las monedas. Me han anunciado que van a empezar a acullar la moneda de 0.25 céntimos, el medio. Para que usted pueda tener su Real y Medio completo. Con Real y Medio, con Real y Medio. Somos felices. Con Real y Medio. Así que, bueno, vamos con varios anuncios. Yo quisiera que nuestro compañero, Ministro de Industria, que es el coordinador del equipo económico. Hemos estado día a día, hora a hora, bueno, con las riendas en las manos. Tengo las riendas en mi mano del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. Y no las voy a soltar. Y podrá haber una dificultad hoy y la resolveremos. Y otra mañana y la resolveremos. El objetivo es la tranquilidad. La felicidad económica de la familia venezolana es el objetivo. Tenemos que lograrlo. Con nuevas reglas de juego. Nuevas reglas de juego. Que están implantándose. Las nuevas reglas de juego demostraron. En las primeras de cambio que son justas. Que son viables. Son necesarias. Son pertinentes. Y han sido recibidas con esperanza. Y felicidad renovada por parte de un pueblo que ha aguantado. Lo peor de la guerra económica. La especulación. El robo criminal. El asalto. El asalto permanente con los precios. Hemos visto un pueblo renovando su esperanza. Y también hemos visto un pueblo combatiendo. Luchando. Defendiendo sus precios. En los abastos. Supermercados. Mercados. Panadería. Farmacia. Llamo al pueblo. Organizado. A defender la lista de precios. Que de manera creciente. Se va estableciendo. A defender su salario. A defender el equilibrio económico. Y nosotros a fortalecer los CLAP. Los CLAP ampliados. ¿Sí es la clave? Fortalecer los CLAP ampliados. 6 millones de hogares. Hogares de la patria. 6 millones de hogares. Y el mercado funcionando. Con cada vez mayor equilibrio entre. Producción. Demanda. Oferta. Y salario. Y salario. En la contradicción capital-trabajo. ¿Verdad? Hemos puesto el trabajo en el centro. Hemos conseguido la fórmula. Para transitar hacia el socialismo venezolano. Hemos conseguido la fórmula. Don comandante Castro Soteldo. La hemos conseguido. Le agradezco a los equipos asesores. Nacionales e internacionales. Por el apoyo. Porque hemos conseguido la fórmula. Compañeros, pensionados, pensionadas. Para poner el tema central del avance hacia el socialismo. Que es el tema de la igualdad. Y el desarrollo de las fuerzas productivas. No va a haber socialismo sin desarrollo de las fuerzas productivas. Sin generación de riqueza. Pero tampoco va a haber socialismo si la riqueza se queda en cuatro manos. En cuatro grupos. Si se la reparten de manera directa como hacían antes. Robándose el dólar petrolero. O se la reparten de manera indirecta poniendo los precios que le da la gana contra el pueblo. Hemos conseguido la fórmula perfecta. Hemos conseguido la fórmula perfecta. Anclar el bolívar soberano al petro. Y el petro tiene un valor en bolívares. Y tiene un valor que es el de barril del petróleo. Tiene un valor en moneda internacional. En dólares, en yuanes, en euros. ¿Verdad? Fórmula perfecta. Y así irá, mira, fluctuando para defender el valor del bolívar. Y defender el valor del salario. Hemos establecido el salario mínimo en medio petro. Y allí va a estar, siempre va a ser medio petro. Así como Real y Medio. Siempre vas a tener tu medio petro. Marco Torres. Siempre vas a tener tu medio petro. Medio petro valdrá medio petro en petro. En agosto, en septiembre, en octubre, en diciembre, en enero, en febrero. Y tenemos la fórmula perfecta para la fluctuación. Y tenemos la fluctuación perfecta. Y iremos nosotros, mira, haciendo los ajustes. Por ejemplo, el DICOM ya arrancó esta semana. Vamos a hacer tres subastas. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley hace una semana y media para despenalizar el uso del dólar y de las monedas internacionales. Y a partir de ahí hemos establecido un sistema de cambio único, fluctuante, de mercado. Y la semana pasada, en la primera subasta del miércoles, dio un valor de 60.27 bolívares por dólar. Deberíamos nosotros tener la tabla, compañero Tarek, deberíamos tener la tabla permanente en yuanes, en euros, en otras monedas. Porque esa dependencia mental en el dólar, es una dependencia mental. Tenemos que diversificar en petro, en yuanes, en euros y en dólar. Ahora, el viernes, las ofertas dieron un precio de 60.25. Y hoy lunes arrancó la primera subasta de tres. Esta semana se va a hacer lunes, miércoles y viernes, compañero Marco Torre. Tú sabes bastante de economía. Lunes, miércoles y viernes. Y arrancandito esta semana, marcó 60.89. La fórmula, Castro Soteldo, la fórmula incluye una ecuación. Por un lado, el precio del bolívar anclado en el petro, 3.600. Por otro lado, el precio, el valor del salario, medio petro. Y tenemos entonces en la ecuación elementos como el tipo de cambio, 60.89. El índice de precios al consumidor real. Y el precio del barril petrolero. Hermano mayor, David Paravicini, mira, igualito a mí. Mira, Silvia, así voy a ser yo dentro de unos tres años. Ya se está poniendo blanco, mira. Somos negros, claro. Nosotros somos café con leche. Café con leche, oscuro. No tenemos arruga. Pero el pelo se va poniendo blanco, ¿verdad? De tantas angustias y tantos sueños compartidos. Lo agarran por la calle y le dicen mi hermano mayor a David Paravicini. Compañero, esos son los elementos de la ecuación que deben moverse, que hemos descubierto. Y pusimos, invertimos la fórmula. La guerra económica impuso una fórmula. De poner el capital en el centro. Y toda la sociedad remunerando el capital. Sirviendo al capital. Ustedes me entienden, ¿verdad? Toda la sociedad con su trabajo. Ustedes, trabajadores aquí, todo lo que trabajaban era para pagarle a los capitalistas. Por un lado, impusieron una ecuación. El dólar criminal extranjero, dólar Miami, dólar Cúcuta, dólar Today, dólar Maicao, marcaba un valor falso, especulativo, criminal, politizado. Lo marcaba por razones políticas. Para hacerle daño al país. Y una vez que marcaba ese dólar criminal, inmediatamente fueron creando un sistema para dolarizar los precios de todos los bienes, servicios, productos del país. Julio Escalona. Es así, ¿verdad? Y dolarizaban, dolarizaban. Todo, 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 todo. El capital en el centro. Esa es la fórmula de la derecha, del capitalismo neoliberal, del imperialismo. Esa es la fórmula de la guerra económica. Tenemos que desentrañarla, comprenderla. Y ahora ha llegado el momento de desmontarla e implantar una fórmula realista, pertinente, virtuosa, basada en el mercado, en las reglas de la economía, de la producción, de la demanda, de la oferta, de la fijación de los precios, basada en el respeto de las leyes de la economía venezolana, basada en la economía real, pero que pone al trabajador, al valor del trabajo y al salario en el centro, de la creación de riqueza y de la expansión de las fuerzas productivas. Sin lugar a dudas, el programa de recuperación económica y la ecuación de la recuperación económica es un programa rumbo al socialismo productivo, rumbo a una economía socialista, productiva, diversificada, plural, de varios motores. Esto es muy importante. Creo que es muy importante. Conversar, explicar, razonar, comprender lo que estamos haciendo. Comprender muy bien lo que estamos haciendo. Hoy yo vine a activar los primeros elementos de la décima línea del programa de recuperación que es el plan de ahorro crédito y nuevo sistema financiero de Venezuela. El plan de ahorro en oro. Ya lo voy a explicar. Atención, Venezuela. Pero antes de explicarlo, quiero que nuestro ministro de Industria, compañero coordinador del equipo nacional de la economía, tenga el derecho de palabra también para que aporte un conjunto de elementos nuevos del avance diario del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Compañero Tarek, por favor. Sí, saludos, presidente. Y saludamos a todo el pueblo de Aragua desde la Casa de la Moneda. Hacíamos un recorrido y estábamos admirados de la capacidad que tiene esta planta para producir nuestros billetes, además de la calidad de nuestros trabajadores y trabajadoras. Presidente, usted ha tocado elementos centrales del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Los objetivos, usted lo ha señalado. El primer objetivo es colocar en el centro de todo este esfuerzo la mejora y rápida y sostenida, diríamos también, del poder adquisitivo del pueblo. La protección y el estímulo a la producción nacional, la estabilización de los precios y finalmente, presidente, la ecuación virtuosa termina en el fortalecimiento del sistema de protección del pueblo a través del carnet de la patria. Correcto. Ahora, hoy estamos activando la décima línea, la política de ahorro en oro para darle más fortaleza, además del anclaje al petro, proteger nuestra moneda en un recurso mineral soberano como es el oro. Creo que pocos de los pocos países tienen esta posibilidad de ofrecerle a su pueblo ahorrar en oro. Así que, presidente, hoy 27 de agosto le puedo decir es un día histórico para nuestro pueblo, para nuestra economía, para este nuevo comienzo que ha nacido y que ha recogido la esperanza colectiva de una patria. Hoy las calles de Venezuela están llenas de alegría, de esperanza, de optimismo. Quiero dar un saludo muy especial a todos los presidentes de las cajas de ahorro que nos acompañan, a los fondos... A todos los había visto, un saludo, levanten la mano la caja de ahorro. Sí. Varios presidentes hemos invitado, presidentes de fondos de pensiones... Bienvenidas y bienvenido. ...que lo hemos invitado porque para este programa tiene, presidente, un carácter popular. Es para que el pueblo pueda también resguardar sus ingresos en el oro, que es un mineral bastante valioso y en términos económicos sostenible en el tiempo. así que, presidente, le reitero una vez más que hoy es un paso trascendental para la economía nacional y esta décima línea que arranca ya en pocos días va a tener un impacto en la calidad de vida y recuperar la cultura del ahorro, del ahorro, que además, presidente, pudiésemos decir que el ahorro forma parte de los valores socialistas porque el capitalismo ha enseñado al derroche, al consumismo permanente y eso es uno de los antivalores que estamos hoy deslastrando de nuestro nuevo comienzo económico. Además, presidente, le decía que el objetivo del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica también incluye políticas estructurales en el campo monetario con la reconversión que ya veíamos ahora, una nueva política fiscal y tributaria a partir del primero de septiembre comienza a dictarse nuevas normas de recaudación fiscal ya ampliamente explicadas y finalmente la política de cambiar y que usted lo explicó de manera muy sencilla y que comienza a buscar un nuevo equilibrio en la economía nacional. Correcto, un nuevo equilibrio. Remató muy bien la intervención el compañero ministro de industria, coordinador del equipo económico, vicepresidente sectorial de economía. Tarek El Aysami es gobernador de Aragua, de paso. Lo reciben con mucho cariño aquí en Aragua. ¿Ah? Lo recuerdan. Bueno, es muy importante recuperar los equilibrios, construir nuevos equilibrios. A nuestra generación le toca construir una nueva economía, una nueva economía, yo he dicho post-petrolera, una nueva economía productiva, diversificada, con nuevos motores de crecimiento, una nueva economía sana, sana. Y uno de los elementos que debemos mejorar y elevar en el equilibrio con la nueva fórmula del programa de recuperación económica es el comercio interno. Yo ayer anuncié que he decidido crear el Ministerio de Comercio Nacional, de Comercio Interior. Necesario fundamental tenemos un Ministerio de Comercio Exterior para promover las inversiones y la exportación. ¿Verdad? Tenemos Ministerio de Industria para el Desarrollo Industrial, Ministerio de Agricultura para el Desarrollo Agrícola en general. Tenemos el Ministerio de Turismo para el Desarrollo de unos motores fundamentales. Y así tenemos Ministerio de Petróleo y de Energía para todo el Desarrollo Petrolífero Energético del país. El Ministerio de Minas para todo el Desarrollo del Arco Minero de Lorinoco y más allá. Y a partir de hoy vamos a organizar un poderoso Ministerio de Comercio Interior que permita organizar todas las redes de distribución mayoristas, comercialización y formación de precios y permita instalar e implantar para siempre los nuevos equilibrios del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. He decidido nombrar como el primer y nuevo Ministro de Comercio Interior a un hombre de gran experiencia economista graduado en Venezuela fue Ministro del Comandante Hugo Chávez de gran experiencia de gran conocimiento de gran honestidad y entrega se trata del compañero William Contreras que será el Ministro de Comercio Interior para llevar adelante el programa de equilibrios en el marco del programa de recuperación económica. Bienvenido compañero a la batalla aunque usted está ya inmerso internamente pido todo el apoyo Tarek El Aysami compañero del equipo económico se vaya hoy mismo en la noche en la madrugada amanezcan instalando todos los equipos yo quiero un plan para el fortalecimiento del comercio interno un comercio floreciente donde se puedan combinar todas las formas de hacer el comercio nacional toda la forma toda la forma eso sí con respeto a las leyes con respeto al programa de recuperación económica y estabilizar cada vez más el abastecimiento estabilizar cada vez más la fijación y respeto de los precios acordados y defender el salario de los trabajadores defender el medio petro y más porque el medio petro saben ustedes la base de las tablas salariales a nivel general del país así que hago este anuncio bueno está el plan de ahorro en oro es muy importante ya conversábamos el día de ayer tengo buenos anuncios en relación a esto también es la décima línea del programa de recuperación económica ahorrar en un mineral vital del mundo nadie me podrá decir que el oro pierde valor lo primero vamos a ahorrar oro porque el oro que traemos de la Guayana venezolana le pertenece al pueblo y yo se lo voy a devolver en capacidad de ahorro para recuperar el sistema de ahorro nacional y que la gente pueda pensar al mediano y largo plazo tan importante ¿verdad? el programa el plan de ahorro la décima línea va a tener otros elementos y componentes ya dentro de una semana quizás ya estaré activando el plan de ahorro en petro también para que la gente ahorre en oro y en petro en fortaleza y su ahorro del bolívar anclado al petro tenga valor permanente que es lo importante del ahorro tú buscas ahorrar en una moneda fuerte en un mineral fuerte en un instrumento financiero fuerte sea un bono un certificado ¿verdad? para que tu dinerito que está ahí tu dinerito tenga fuerza hoy dentro de seis meses dentro de un año dentro de dos años y segundo también tratas de ahorrar para poder tener acceso a ese dinerito fuerte allí cuando te haga falta para comprar un carro por ejemplo ¿verdad? para dar una cuota inicial de un apartamento para obtener un préstamo para un negocio para ampliar un negocio bueno la base en oro que estoy lanzando aquí está la base en oro que estoy lanzando para el ahorro los certificados de ahorro en oro servirán de base sólida para el sistema crediticio y para que usted pueda obtener crédito para comprarse un carrito para ampliar un negocio para dar una cuota inicial de una casa para mil cosas pues como debe ser ir recuperando la capacidad del sistema financiero para su funcionamiento estos certificados en oro van a salir al mercado venezolano a la oferta el próximo 11 de septiembre martes 11 de septiembre arranca el ahorro en oro como ustedes saben ayer adelanté estos lingotes en oro lingoticos los llamo yo tan bonitos los lingoticos un lingotico de estos tiene dos este que tengo en la mano tiene 2.5 gramos en oro oro puro de la guayana venezolana oro bello brillante un lingotico verdad y el segundo lingotico para el ahorro nacional es de 1.5 gramos este plan de ahorro va a tener facilidades y quiero dirigirlo de manera especial a los pensionados y pensionadas del país yo me imagino en diciembre cuando cobran los aguinaldos agarra y compra su certificado en oro y su lingote y lo guarda ahí bien guardadito en la bóveda de Banco Central para que nadie se lo toque 4.500.000 pensionados se dice fácil ¿verdad? que ustedes tengan bueno su ahorrito igualmente yo quiero dirigir este plan de ahorro a los trabajadores y trabajadores del país a todos los trabajadores empezando por las cajas de ahorro de los trabajadores del país tengo listo el plan para venderle a las cajas de ahorro con facilidades los lingotes de los certificados de ahorro en oro listo yo me imagino mi caja de ahorro mi caja de ahorro histórico ha sido la del metro de Caracas ahí yo cada 6 meses estaba como un ¿cómo es que llaman? como un clavel en la puerta de la caja de ahorro para cobrar mis ¿cómo es que llaman? mis dividendos no los dividendos anual para poder hacer mis préstamos la caja de ahorro del metro de Caracas debe tener por lo menos 7 mil ahorristas bueno hagamos el convenio Banco Central de Venezuela gobierno nacional y que los 7 mil ahorristas compañeros con los aguinaldos de este año tengan participación en el plan de ahorro sea en el lingote de 1.5 en el lingote de 2.5 o en los distintos planes fraccionados que vamos a adelantar este es apenas el arranque de ahorro en oro este es apenas el arranque y arranco con los trabajadores de mi patria con los trabajadores del sector privado pensionados pensionadas cajas de ahorro trabajadores del sector privado con todos los sectores con la clase media venezolana yo creo que el regalo más notable apetecible y famoso para las próximas navidades va a ser el certificado de ahorro en oro yo le puedo regalar a alguien a un hijo a la mamá a un sobrino a un ahijado tome mi hijo aquí está el certificado de su lingote en oro para garantizar su futuro oro el oro vale siempre lo mismo o vale más nunca menos así que el oro venezolano para sustentar el nuevo plan de ahorro yo quisiera que el ministro Tarek pudiera dar algunos detalles de junto al presidente del banco central de Venezuela algunos detalles del costo de cada uno de estos lingotes y lo que van a ser los beneficios del plan de ahorro en oro que arranca el martes 11 de septiembre para todos los trabajadores trabajadoras pensionados pensionadas y para la clase media venezolana por favor ministro si presidente nosotros hemos hecho una un plan plan de trabajo de trabajo entre el banco central de venezuela y la vicepresidencia de economía para desarrollar esta línea estratégica del ahorro estos son los dos primeros instrumentos para el ahorro y las dos primeras presentaciones de los lingoticos 1,5 y 2,5 pero también estamos produciendo aquí mismo otras presentaciones de mayor gramaje de oro este en caso particular del lingotico de 1,5 tiene un valor al día de 3.502 bolívares soberanos atención va a ser vendido en bolívares soberanos atención caja de ahorro atención pensionado atención clase media atención ama de casa atención compatriota de hogares de la patria atención carnet de la patria usted va a poder pagar su lingote por el carnet de la patria también si el lingote de 1,5 va a tener un costo el certificado de 3.502 bolívares soberanos 3.502 bolívares soberanos en bolívares en bolívares un nuevo programa para la recuperación y la prosperidad y en el plan de ahorro ya empezamos a ver los primeros elementos de lo que va a ser la prosperidad de mediano y largo plazo de venezuela cada lingote se va a emitir por cada lingote 10 certificados electrónicos para que tenga acceso cualquier trabajador cualquier trabajadora cualquier ama de casa etcétera para la compra de los certificados electrónicos de los lingotes cuya custodia será en el banco central de venezuela en el caso del lingote de 2,5 gramos su valor al día de hoy es 5,837 bolívares soberanos es decir presidente 5,837 bolívares soberanos tiene su certificado de ahorro en oro sólido ganar ganar en 2,5 gramos de el lingotico cuál es la ventaja de esta política que las personas que invierta hoy al valor de hoy dentro de un año que es el vencimiento del certificado va a tener el valor a futuro respaldado en oro respaldado en oro pudiera haber un mejor plan de ahorro en algún lugar hay un plan de ahorro en oro para apoyar al pueblo no sólo aquí en venezuela porque estamos en revolución socialista humanista cristiana justa chavista y proletaria no sé si el presidente del banco central puede complementar alguna otra idea muy importante presidente del banco central economista calisto ortega déjenme arreglar el micrófono calisto ortega adelante por favor gracias presidente bueno no básicamente para culminar la idea del ministro aquí tenemos un modelo de cómo luciría el certificado es un certificado que podrán tener acceso vía electrónica y va a servir como colateral como respaldo para solicitar créditos solicitar solicitar créditos de vehículos cualquier instrumento financiero que el que el que esté invirtiendo quiera utilizar correcto es muy importante aquí están los certificados son certificados impresos en la casa en la moneda va a tener su código QR que es su identidad certificado si yo vengo y me compro con los aguinaldos por ejemplo me compro mi lingotico cuesta casi un petro el lingotico de 1.5 ¿verdad Castro Sotelo? un poquito menos de un petro yo compro mi lingotico por ejemplo si voy a cobrar tres meses de aguinaldo dejo un mes de aguinaldo o lo necesario y compro mi lingotico y lo tengo ahí eso es billete sólido en efectivo que se podrá monetizar el propuesto que se pueda monetizar certificado dura un año pero en condiciones especiales para la caja de ahorro los pensionados el pueblo trabajador se pueda monetizar cada tres meses si usted lo necesita pues porque de repente usted se quiere comprar un carrito o se quiere comprar algo y quiere monetizarlo se lo facilito porque nosotros estamos aquí para facilitar la vida del pueblo para generar riquezas para el pueblo para eso estamos aquí para generar riquezas para la felicidad social la felicidad económica del pueblo para eso estamos aquí y cada vez que nosotros producimos oro ministro Víctor Cano usted es responsable de traerme las toneladas de oro y producir cada vez más yo he decretado un proceso de reestructuración y reorganización total de Minervén y Minervén tiene que ser el gran motor de producción de oro para Venezuela cada gramo de oro que producimos es riqueza para el país yo le doy las gracias a mis hermanos artesanos del oro allá en el sur de Venezuela le mando mi saludo está en pie todos los acuerdos que hemos firmado y vamos a avanzar y le mando un mensaje a todos los trabajadores del oro Víctor está en tus manos fíjate el oro que tú has traído de Guayana transformado en el lingótico ¿quién iba a pensar eso hace un año? no estábamos produciendo nada y fuimos elevando la producción tenemos que romper el récord de producción de aquí a diciembre y luego las metas del 2018 tienen que ser altas grandes producir riqueza para el país 2019 grandes grandes metas para el país producir 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 este espíritu nacional de generación de riqueza de recuperación económica del país es muy importante así que hoy arranca el plan para el martes 11 de septiembre por la vía electrónica y por la vía física ya el Banco Central de Venezuela y la banca pública anunciará cómo se hará el proceso de compra septiembre octubre noviembre ya arranca el plan de ahorro en oro es muy importante muy pero muy importante porque mientras más ahorra la familia en oro en moneda dura y segura más fuerza tiene la economía esa es la visión nuestra mientras más fuerte sea la economía del trabajador de la clase obrera y de la familia más fuerte es la economía nacional más fuerte es la economía nacional bueno compañero igualmente está el programa en Petro en Petro tenemos sorpresas todas estas cosas a veces hay que hacerlas con cierto nivel de de cuidado de confidencialidad porque Venezuela tiene enemigos muy negativos muy malvados en primer lugar en Colombia enemigos de la patria lacras lacras que quieren destruir la moneda robarnos el billete gordillo el billete ese que ustedes imprimen aquí se lo roban las lacras colombianas para dañar la economía del país y también están pendientes para ver como dañan el oro el petro etcétera nosotros tenemos que cuidar así que tenemos un plan de ahorro en Petro que va a complementar y va a dinamizar todo el plan de ahorro general del país yo les ruego ustedes estén muy pendientes el petro va a tener grandes sorpresas y grandes avances estamos en condiciones de dar grandes saltos de avance cuantitativo en el funcionamiento del petro como criptomoneda como unidad de cuenta y como divisa convertible para las compras del país para el intercambio comercial del país hemos venido sustentando eso el petro el petro tiene una base real el petro tiene algo que el dólar no tiene el dólar no tiene base ¿qué sustenta el dólar? oro plata petróleo nada es una maquinita imprimiendo imprimiendo el petro y el bolívar ahora tiene sustento en la riqueza inmensa de petróleo de Venezuela yo le asigné por certificación y ley 5 mil millones de barriles de petróleo del bloque de Ayacucho como sustento material de riqueza al petro y con ese sustento el petro ha nacido ha nacido bien y va a ser parte del sistema de inversión de divisas de moneda convertible de criptomonedas y va a ser parte del plan de ahorro no sé si usted quiere agregar algo señor ministro si presidente en efecto a partir de este mismo mes de septiembre vamos a activar dentro de la plataforma patria que es la plataforma de protección una política de ahorro también dirigida a los trabajadores a las cajas de ahorro de los trabajadores a los fondos de pensionados para que también tengan su ahorro respaldado en petro y así darle la fortaleza necesaria a nuestro bolívar soberano todas aquellas personas que reciben a través de la plataforma algún tipo de protección pensiones salarios podrán también convertir ese dinero presidente en petro y ahí mismo lo podrán manejar transar a través del sistema del monedero patria y que ustedes pueden tenerlo a la vista como garantía de ahorro para su interés exacto perfecto bueno hay que seguir avanzando entonces en todo el programa de recuperación económica quiero hacer algunos anuncios atención hogares de la patria atención estamos hoy lunes empezando la segunda semana del programa de recuperación económica hemos fijado el anclaje del bolívar soberano en 3600 bolívares el anclaje del salario mínimo nacional en medio petro 1800 bolívares hemos ido estabilizando y fortaleciendo el sistema nuevo cambiario con el dicom y bueno haciendo respetar los precios acordados y llevando a pulso los nuevos equilibrios que deben establecerse en ese sentido con el carnet de la patria procedimos en primer lugar a entregar 14 millones de bonos de 600 bolívares que significa el bono de reconversión económica el arranque lo cual es un respiro profundo para la familia venezolana pero a partir del primero de septiembre atención hogares de la patria a partir del primero de septiembre entra en vigencia la nueva tabla de subsidio directo y apoyo a 6 millones de hogares de nuestro país quiere decir mujeres jefas de hogar hombres jefes de hogar el 80% son mujeres pero el 20% de hombres nos dignifica verdad el género así que atención en primer lugar 1 2 3 4 son 5 niveles 5 escalas del subsidio directo hogares de la patria esto es muy importante porque entra en vigencia el primero de septiembre en protección directa a la familia familia de 2 integrantes recibirán su bono de subsidio de 360 bolívares 2 integrantes una madre y su niño chiquito recibe su bono de subsidio de 360 bolívares 360 bolívares es una décima parte de un petro todo esto lo estamos fijando en bolívares y en petro porque todo esto se va a mover de acuerdo a la nueva fórmula cuando tengamos que mover el salario mínimo lo moveremos todo de acuerdo al índice de inflación real y al movimiento de la divisa extranjera en el sistema de ICOM eso será los factores de corrección que habrá de manera regular regular en la economía para defender el ingreso de los trabajadores y trabajadoras así y defender los bonos del carnet de la patria de estos 6 millones de familias una familia integrada por 3 miembros 550 bolívares una familia integrada por 4 miembros 740 bolívares todo esto fijado en petro además aquí tengo la tabla una familia de 5 integrantes 930 bolívares y una familia de 6 integrantes o más 1120 bolívares hogares de la patria protección con los CLAP protección con los bonos y protección integral mis queridas familias de hogares de la patria igualmente atención por carnet de la patria parto humanizado son casi 400 mil barrigonas muchachas 400 mil barrigonas el bono de parto el bono de protección para parto humanizado incluye el embarazo y un año de lactancia de apoyo especial para a través del carnet de la patria estar al lado de las mujeres embarazadas que nos traen la vida a nuestra patria el bono está fijado en un cesto de un petro todo está anclado al petro un cesto de un petro que son 600 bolívares para estas mujeres embarazadas y un año de lactancia y el bono José Gregorio Hernández también está fijado en un octavo de petro y será de 450 bolívares para todos aquellos compatriotas con alguna discapacidad inscritos y partícipes de la gran misión José Gregorio Hernández a través del carnet de la patria desde el primero de septiembre así que son anuncios importantes muy importantes en lo que es la línea número 9 línea número 9 de el desarrollo del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad muy importante compatriota estamos aquí en la casa de la moneda anuncios importantes debemos mantener el pulso diario permanente de lo que son las 10 líneas estratégicas tenemos que ir logrando el equilibrio el equilibrio productivo mañana vamos a lanzar el plan especial de estímulo a la producción y el crecimiento económico a los sectores fundamentales de producción de alimentos de ropa calzado agroindustria industria de fármacos he sabido que están especulando terriblemente en farmatodo me han dicho que farmatodo es un asalto a mano armada contra el pueblo ministro de comercio interior la primera tarea que le doy revise esas redes que estén robando al pueblo me informa y vamos con todo mano de hierro quien robe al pueblo que el pueblo lo denuncie y nosotros vamos con mano de hierro justicia equilibrio económico justicia y equilibrio económico muy importante yo quisiera que el general gordillo a nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de la casa de la moneda le diera un saludo al pueblo de Venezuela estoy maravillado de verdad le digo maravillado de la capacidad que tiene nuestro país Chávez vive mi comandante el jefe adelante general orgulloso de estar trabajando en este proceso revolucionario en la construcción del proceso revolucionario le quiero dar un saludo de parte de todo el personal de obreros empleados de casa de la moneda por supuesto en parte de parte de la alta administración del instituto de su directorio y cuente usted mi comandante en jefe que estamos aquí con un gran sentido de compromiso coayugando a la economía venezolana a las políticas acertadas que usted bien ha tenido implementar y nosotros continuaremos trabajando en función de darle esa felicidad al pueblo de darle esa paz esa tranquilidad al pueblo venezolano quiero ver de primerito en la fila de compra del certificado a las cajas de oro de primerito para ofertarle a sus asociados a sus afiliados poder ofertarle el plan de oro aquí está oro este oro que viene de Guayana ahora va a ser de usted compatriota en Bolívares vamos a ahorrar vamos a invertir vamos a fortalecer la economía familiar y fortaleciendo la economía familiar fortaleciendo la capacidad de ahorro de la clase obrera de la clase media de los trabajadores de las trabajadoras avanzar avanzar y avanzar martes 11 de septiembre tenemos una cita arranca el plan de ahorro en oro vamos todos pues programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad avanza avanza y avanza muchas gracias Venezuela en cadena nacional de radio y televisión sigamos avanzando con la clase obrera con el trabajo sigamos un solo rumbo el equilibrio el crecimiento y la prosperidad hasta la victoria siempre Venezuela buenas tardes gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte